hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y como ven en el título de hoy les traigo una pequeña descripción una breve reseñita de lo que es esta fragancia corporal en spray una fragancia mitz que la encuentras en un supermercado y que lleva por nombre plum blossom es flor de ciruelo y pertenece a las body mitz de maja que al parecer pues nos dice que es una marca española ya que por aquí nos tiene que nos dice españa nos dice que es de un delicado aroma su botellita viene plástica no tan similar a las body mitz fantasy de las corporales también pero esta trae por la parte de atrás lo que es el sticker la pegatina que hace como que luciera como en dimensión 3d unas flores ahí de un ciruelo y nos dice que contiene 240 mililitros y también pues su ahora es ingrediente principal su nota que destaca es la flor de ciruelo y está por ahí anda en un costo entre 80 a 110 a 110 pesos y esta reseñita se la voy a agradecer se la voy a dedicar a lexi aguirre cetina cetina se tiene algo así no recuerdo exactamente porque ella me lo pidió ya en un videíto uff anterior por ahí en un comentario me pidió que le hiciera esta breve reseñita no había checado bien ahí en el súper si si los había visto no y pues ya los en con lo encontré y pues aquí está ya lo que es la descripción viene también con su atomizado de plástico su tapita plástica trae este detalle de esta cinta en color dorado que la hace súper pues también bonita llamativa y ahora sí a lo que nos truje chencha vamos a hablar de lo que es su aroma es un aroma realmente bien bien sexy bien fresco puedo decir que desborda sensualidad es un aroma encantador dentro de lo que se percibe inmediatamente en su notita de salida es la frambuesa saludo luego me vino a la mente frambuesa esta contiene frambuesa pero una combinación junto con lo que es la flor de ciruelo e inmediatamente después se le siente una notita como de cereza ácida y también la ciruela es una fragancia que no podría decir que tiene frutos rojos o valles rojos o valles rojas sino mejor dicho solamente por ahí le siento esa combinación de entre farambuesa cereza y la ciruela fresa realmente la descartaría no le siento la fresa por ningún lado y en sus notitas de corazón se siente como una notita de flores blancas pero muy ligeramente no quiero decir que sea jazmín ni tampoco flor de naranjo tampoco nardo no sé por ahí está una notita medio floral que en combinación con lo que es la de ciruelo realmente huele muy rico pudiera ser flor de durazno no lo sé y en su secado tiene una notita del sándalo pero muy cremosito no es así una nota súper amaderada y también almizcle lo que no me gustó fue su poca duración en mi 4 o 5 horas pero pues para el precio está bien es un body mix digo para usarlo no sé para un día caluroso realmente está súper bien para otoño para invierno no es tan intenso ni tampoco es abrumador pero si tiene una notita y medio ligeramente polvosita no llega a ser atalcada realmente sino que es la como que la sensación que te deja lo semi ácido o lo semi dulce de la frambuesa con la ciruela pues quienes conocemos las ciruelas y hemos probado una ciruela sabemos que tiene una nota ácida pero cuando vas a o una nota dulce mejor dicho pero cuando ya llegas casi al huesito como que se siente esa acidez que a mí hasta me dan como escalofríos y así se percibe esta fragancia que en lo personal si la recomendaría para comprar a ciegas pero también dudo que sea pues de las favoritas de todos es como que una fragancia para gustos especiales realmente pero si es una fragancia muy sensual para utilizar en lo que es en la noche para irte a acostar para irte a descansar o incluso para no sé después de salir del gym no andar en el gym para salir a caminar para ponerte a leer un libro es una fragancia bien disfrutable y que a flor de piel se siente súper súper rica es ligera no es tan intensa comparación de cómo se percibe en lo que es en su salida y me encantó y voy a ver que otras que otras fragancias que otros aromas hay de esta misma línea porque si me llamó mucho la atención y pues espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba algo en los comentarios y nos vemos hasta un próximo videito se me cuidan bye bye y